Música Bienvenido una vez más a Hablemos Claro, si no acaba de sintonizar, estamos hablando sobre la transculturización y o transculturación y tenemos unos invitados de lujo, tenemos a Eddie Sánchez quien es antropólogo y Evelyn Trinidad quien tiene que ver con todo esto de las redes sociales, de negocios internacionales y estamos hablando, precisamente no íbamos al corte, diciendo cuán daño nos ha hecho en el comportamiento a los dominicanos esta transculturación. De las influencias que tenemos, Evelyn, podemos mencionar Estados Unidos, España, Italia, Puerto Rico, ¿se te ocurre otro país, otro...? Sí, uno que se suma recientemente es Venezuela. Venezuela. Venezuela es un país que está trayendo muchas sus raíces, quizá por la manera masiva de migración que estamos teniendo de ellos, pero si vamos a lugares, vemos que la mayoría de los restaurancitos que están surgiendo hoy en día, porque la especialidad de ellos es la comida aquí en República Dominicana y es la manera de subsistir, porque quizá no pueden acceder a un empleo formal de una manera rápida, es esa parte. Entonces también se reúne con esta gente y empieza a hacer la parte de estas palabras locales de ellos y ese tipo de cosas. También estas personas traen un nacionalismo muy interno por lo que nos promueven. El dominicano tiene por la particularidad, no por mal decir, pero que adota a todas las culturas extranjeras de manera fácil, de hecho, si no vamos a un dominicano, se va a un país extranjero y viene con el acento de ese país, sin embargo, todas estas personas que llegan a nuestro país y mantienen su acento, no importa cómo sea, si lo hablan, su español viene siendo de una manera machacada, por así decirlo, llanamente. Sin embargo, dominicano es muy sensible a transculturalizarse de una manera rápida, porque no sé si me ayudaría con esa parte, si es que no hay una identidad por la mezcla que hemos tenido a través de la historia con diferentes naciones. Edi, ¿por qué se da eso? Y es cierto, hay una persona que va dos días a Puerto Rico y ya viene hablando como puertorriqueño. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? El dominicano es buena gente. Ah, es por buena gente. Sí, voy a empezar por eso. Mira, la mayor cantidad de la etnia, digamos, primigenia de aquí, eran los indígenas llamados taínos, que no eran los únicos que habitaban aquí, sabe que habían caribes, iguayo y otros. El taíno, por definición, era un hombre bueno. El dominicano, en general, es muy afable, muy cortés. Si algo vende, yo creo que uno de los productos turísticos más grandes que tiene el dominicano es la afabilidad, en general. Y eso implica quitarnos la comida de la boca, literalmente, para compartirla con otra persona y así mismo abrir nuestro corazón y nuestra casa. Y por eso abrimos también a la cultura y a la cultura. Aquí, antes de la oleada de Venezuela, quizás por la situación de crisis que arropa a ese país, hemos tenido oleadas también que quizás no se han notado mucho, pero de colombianos, muchos cubanos también, porque la situación de nosotros, hay que decirlo, económicamente, sobre todo en la macroeconomía, es envidiable. Ahora mismo en Latinoamérica tenemos un nivel importante y en la tecnología también tenemos un dominio importante en toda Latinoamérica. Esto hace que seamos un país atractivo. O sea, cuando antes el dominicano se estaba yendo a Puerto Rico, a Venezuela, en los años 70, es rebelde, lo que se está dando es un proceso en otra dirección y es hacia nosotros. Y esto va a provocar, aquí hay ahijados cubanos ya de la religión cubana popular. Un ahijado es una persona que se bautiza para ser devoto, por ejemplo, de Yemayá, o de Obatalá, y son ceremonias que se están dando. Yo he ido a Tambor, a Oshun, dedicado a Oshun, una deidad, Moricia, por ejemplo, que es la diosa de todas las aguas, pero sobre todo las aguas saladas. Entonces, son rituales populares que el pueblo va asumiendo, pero así mismo va asumiendo comer sushis. Aquí hay muchísimo negocio de sushis. ¿Y de dónde viene el sushi? Ah, y eso es en la comida, en la religión, en la vestimenta. Sí, sin embargo, esto de que tú hablabas de Oshun, eso se llama santería. Sí, una religiosidad popular. Popular, pero un sincretismo, de todas maneras. Sí, correcto. Y muy peligroso. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, no es un chiste, honestamente se lo digo, muy peligroso. De la influencia, yo diría, Evelyn, más fuerte de Estados Unidos. Definitivamente. Porque, por ejemplo, yo vi en julio, celebrando el 4 de julio, y todos los medios de aquí, de Santo Domingo, y haciendo oferta del 4 de julio. Y nosotros, ¿qué tenemos que ver con la independencia de los Estados Unidos? Y además, ¿por qué no hacemos eso con nuestra propia independencia? Es decir, esto es serio. Pero muy serio, yo diría que demasiado serio, porque, sin embargo, nuestra nacionalidad, que debemos celebrar una independencia en el mes de febrero, la confundimos con el carnaval, y no le damos el mérito que corresponde a los patricios, a ese sacrificio que hubo en aquella época, para que hoy en día fuéramos libertos, para que hoy en día pudiéramos tener la tranquilidad de ser una patria soberana de toda potencia extranjera. Sin embargo, se confunde con el carnaval, y se echa a un lado la parte de independencia. Mira, los Estados Unidos definitivamente es una parte, para mí no es una influencia buena, porque mira, con el tratado de TLC, por ejemplo, sabía que República Dominicana es el mayor socio que tenemos comerciales en Haití, en segundo lugar los Estados Unidos, pero tenemos un tratado de TLC con siete países más, y siete países que están a un nivel, por así decirlo, Costa Rica, Panamá, que están a nuestro alcance de manera más favorable. Pero nosotros no podemos ir a competir con los productos estadounidenses, jamás. O sea, eso es un producto de alta calidad, no solo por la historia, por la condición económica y todo eso. Sin embargo, estamos tan influenciados con esta nación, que preferimos perder, si es de hecho así decirlo, perder el intercambio económico con ellos y hacerlo con ellos. ¿Tú vas a celebrar ahora Thanksgiving? No, para nada. ¿Y usted? Nunca lo he celebrado. Los camarógrafos, ¿usted va a celebrar Thanksgiving? No. ¿Y usted? Dicen que no va a celebrar Thanksgiving. Pavo, ¿tú vas a celebrar Thanksgiving? El director dice que no. Hay un problema con eso. El director, bueno, aquí hay personas que ya celebran Thanksgiving. Y por cierto, después de ese jueves, viene lo que es el Black Friday. Exactamente. Entonces, ahí es que yo quiero hacer una anotación, Edith y Evelyn, y el público. Antes, en Estados Unidos, la celebración de Thanksgiving era el único día que quizá una familia se reunía. Porque en Estados Unidos es un poco más frío esto de la familia. Que pasa que una estrategia del enemigo ha sido poner el bendito Black Friday, pero que eso empieza supuestamente a las 12 de la noche, que es viernes, del jueves. Pero ya las tiendas comienzan a llenarse porque hay pre-Black Friday a las 8 de la noche. Y ya la familia cena y se va. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha destruido totalmente en Estados Unidos lo que era la tradición de un día de acción de gracia. Que aquí hay acción de gracia. Nosotros lo tenemos en otra fecha. Y en un calendario litúrgico que es mucho mejor que un calendario fuera de la liturgia de la iglesia. Es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque estamos hablando de desaparecer la familia. Y la familia sigue siendo el eje central de la sociedad. La célula central de la sociedad. Sin familia no hay Estado, no hay sociedad. Y por eso es que estamos como estamos. ¿Tú querías decir algo? Sí, que estos fenómenos tampoco no son casuales. Más bien son causales, como todo en la vida. Tienen una causa. Y no lo podemos mirar quizás tan fríamente y tan como que eso vino y ya los dominicanos estamos en eso. Tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que miles y miles y miles, decenas de miles de dominicanos viven en los Estados Unidos. Y que estos decenas de miles de dominicanos allá empiezan a asumir la identidad del pueblo norteamericano. Que incluye notablemente el Thanksgiving y el 4 de julio. Entonces, esas familias dominicanas que viven allá y que tienen relaciones aquí también empiezan a exportar o a importar esas tradiciones a sus familiares aquí. De tal manera que el comercio también capitaliza esa relación. Y la fortalece en la medida de que empieza a ofrecer negocios con cultura. O sea, empieza a comercializar la cultura dentro de todo ese proceso de transculturación. Y eso hay que mirarlo con ese lente y con esa lupa. Porque no son procesos como aéreos o paracaidísticos. No, no, no. Son procesos naturales. Yo diría que son estrategias, realmente para mí son estrategias del mercado económico. Pero, entre otras cosas, o sea, es que todo esto tiene muchos factores. Pero sí estoy de acuerdo con... Eddie, pero por ejemplo, China trae su cultura y maneja su cultura en ese país tal y cual la tiene en China. Exactamente. ¿Por qué nosotros no conservamos eso? No, los árabes vienen aquí y manejan su cultura tal y como la tienen en su país. Es que no tenemos millones de dominicanos en China, ni millones de dominicanos en Arabia. No hablamos de países, hablamos de identidad personal y nacional. Sí, Eddie. Sí. Tú vas a hacer una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con que una hija tuya traiga al novio un fin de semana a tu casa, el novio se coma tu salami, tu pan y esté el fin de semana ahí como en los países europeos y americanos? Sí. ¿Estás de acuerdo con eso o estás de acuerdo como tradicionalmente la familia dominicana veía cómo era la relación de un hombre y una mujer que se enamoraban y que en un futuro se casaban, que se pedía a la mano? ¿Tú estás de acuerdo entonces que la hija tuya traiga al novio y el fin de semana? No, yo estoy de acuerdo con los procesos correctos de relaciones humanas en todos los sentidos. Lo que digo es que estos son procesos que se derivan de una influencia, de un gran número de dominicanos que ya piensa y siente como norteamericanos. Sí, pero es que no está afectando, Eddie. Sí. Y eso es lo que estamos diciendo, Eddie. Exacto. Pero ahí viene lo que ella dijo. Yo quería llegar ahí. Ahí viene lo que ella dice. El hecho de que un grupo de familias esté influenciada y sienta y se comporte como norteamericano, no quiere decir que el Estado descuide el fortalecimiento de la identidad nacional ante todo eso. Mira, mira. Entonces. No, tenemos que ir a otro segmento. Sin embargo, tenemos que portar. Sin embargo, ella dijo algo muy importante que me gustaría que lo retomáramos. Correcto. Ella dijo, y es cierto, que aquí la fiesta patria que le costó sangre a muchas personas durante durante todo el proceso, se confunde no solamente con el carnaval, sino que aquí se le da más. Más importancia. No, no. Más, más. Más publicidad. Más publicidad. Al 4 de julio, que nosotros no tenemos nada que ver con la independencia de los Estados Unidos, que yo no tengo ningún problema. Nada que ver. Y por qué no, por qué no reeducar y por qué no insistir. Pero ¿quién será la? En los medios de comunicación y en el comercio. Exacto. Bueno, pero ellos son los que mueven. Pero nosotros somos los que damos pie a esos sectores. Exactamente. Exactamente. Y nosotros podemos pedirle a través de aquí al gobierno que haga campaña para... De identidad nacional. Identidad nacional y evitar un poco eso. Yo estoy de acuerdo. ¿Es usted de los que celebra conscientemente o inconscientemente festividades que pertenecen a otra cultura? ¿Le hace esto daño a su familia? Bueno, con esto nos vamos y regresamos con este tema que está muy, pero muy interesante. Gracias. Gracias. ¡Gracias!